Bueno, bueno amigos y aquí se está construyendo donde viene el pollo de engorde después de los 21 días vienen para acá hasta su día 42 de sacrificio. Aquí va la construcción. Los pollos van hoy en 17 días. Bueno amigos y aquí va la construcción del corral donde vienen los pollos para el engorde. Los pollos van en el día 17. De ahí vienen para acá hasta su día 42 de sacrificio. Quedando el corralito de los pollos. Aquí va quedando. Para mañana si Dios quiere ya están estrenando jaula los pollos. ¿Qué les parece? Una jaulita. Para mañana estamos pasando los pollos para este lugar. Bueno, estos son los pollos que están a punto de salir para el corral de engorde. 100 pollos, 100 pollos. Día 17. Van en el día 17. No, el pibes, ganchale, chame. Bueno, te quedo. No, el pibes. Vamos, nos queda para mí en la piscina. Vamos, nos queda. Cuidado, cuidado. Bueno, listo. Ya están ennudados los pollos. 100 pollos de engorde en su día 20. 100 pollos de engorde en su día 20. Estrenando la jaulita. Bueno, vamos a ver cómo nos va desde hoy en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!